La relación de amistad entre un reo y un guardia penal y el infierno que vivían los confinados en Oso Blanco fue lo que la penitenciaría estatal más grande de la isla y donde surgieron asociaciones como los Ñetas y los 27 y esto ha sido plasmado en un documental. El filme de 77 minutos estrenó la semana pasada en las salas de Fine Arts en Atos Rey y Miramar. Para ofrecernos más detalles de este documental contado por los reos, nos acompaña Ramiro Millán, uno de los productores de Oso Blanco. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Qué bueno que se sigue haciendo cine en Puerto Rico por personas de aquí. Más allá de que es importante que lleguen producciones a hacer cine de otros mares, es importante que se haga cine sobre asuntos que nos competen a los puertorriqueños. Y Oso Blanco básicamente en términos de la historia de las cárceles en Puerto Rico es una leyenda. Sí, estoy de acuerdo. Hacer cine importante, hacer cine que nos cuente nuestra historia, que nos cuente un pasado, hablarle a la sociedad, hablarle a la juventud, a los que por ahí vienen, lo que pasó en esos años. Aquí no vamos a ver ficción, aquí vamos a ver historias reales, es un documental. Es un documental, es real, es como tú dices, contado por los reos, a través de las cámaras y a través del equipo de trabajo, pues uno cuenta esto, pero es la palabra de presos, de guardias de corrección, de gente de la calle. ¿Cómo llegan a esta historia y a esta relación tan interesante entre un confinado y un guardia penal? Pues yo y mi compañero Cristian Suave, mi nombre es Ramiro Millán, pues llegamos a, estábamos haciendo un trabajo en Oso Blanco y coincidimos con ver esto frente a nosotros, ver este documental y como cineasta, hablarle y decir tenemos que aprovechar esta oportunidad y así fue. Aprovecharon la oportunidad de hablar con ambos, con el guardia César Flores y con el Jíbaro y después de ese trabajo ya por la tarde seguíamos hablando y viendo a ver, porque estuvimos ahí 14 horas trabajando con ellos, así que al final ellos nos dijeron si consiguen permiso de corrección, pues de parte de nosotros se puede, lo hacemos, vamos a hacerlo. Esta historia, obviamente, Oso Blanco ya es una institución que ha sido cerrada, en términos de la afirmación, ¿se trabajó en la misma penitenciaría? Se trabajó en la penitenciaría, tuvimos 10, 12 días de grabación allá adentro con el guardia penal y Jíbaro como talentos del documental, también se hizo un trabajo con Volteo allá adentro y Millo Torres, que ellos hicieron un theme song del documental Oso Blanco y se trabajó con ellos otra, una producción dentro de esa producción. Esta historia que vemos es la historia de los confinados de Puerto Rico en cierta forma. Sí, en cierta forma y te data de una historia de cómo comenzaron las gangas carcelarias y te explica, te explico Oso Blanco que fue esta cárcel gigante que viene desde los 33, te habla de personajes históricos que murieron allá adentro y que fueron los fundadores de las gangas carcelarias, las organizaciones y también sacamos las cámaras a la calle y entramos a barrios como Monacillo y ahí pues personas nos relatan sus años, allá nos hablan de los años 70, estamos en los 2000 trabajando y todas esas cosas así envuelven una historia. Condiciones carcelarias en aquella época, así que se han mejorado, pero para que sepamos de dónde venimos, venimos de eso. ¿Cuáles son los principales retos de los puertorriqueños para producir en su propio país? En términos, por ejemplo, cuando se quiere hacer un buen trabajo, el reto económico es uno de los más grandes, ¿verdad? El reto económico es uno de los más grandes, sí, aquí pues es cara la vida aquí en Puerto Rico, nosotros estamos acostumbrados a ella, pero es caro el trabajo, nosotros todos como técnicos o profesionales pues nos merecemos nuestro sueldo, así que cuando uno viene a ver y hacer un trabajo, por más amigos que seamos, pues hay que respetar esos sueldos del grupo y ese es el cine aquí en Puerto Rico comparándolo con otros lugares, esa es la parte económica, por eso es lo difícil económicamente. Es importante que las personas que nos estén sintonizando apoyen, ¿verdad? Apoyen el cine, vayan a ver estos documentales, no solamente para conocer parte de nuestra historia, sino para darle un espaldarazo a las personas que hacen cine y documentales aquí en Puerto Rico. En ese sentido, ¿dónde podemos ver este documental? Pues ahora mismo está en las salas de Fine Arts en Atorrey y en Miramar, tienen los horarios del cine, se ve cuatro veces al día a las tres, a las cinco, a las cien. ¿Desde ya? O sea, ¿pueden ir hoy? Sí, desde ya ya está, hoy cumple una semana, hoy es la primera semana de Oso Blanco y ha sido buena la adoptación entre amigos y familiares y gente más conocida y más desconocida, pero también te preguntan y quieren saber. ¿Alguna página en Facebook o web donde puedan ver el trailer de la película? Sí, bajo Oso Blanco en las computadoras, pues aparece todo uno, un clic de Oso Blanco y hay diferentes webs y cosas. Pues a ir al cine, ya usted sabe, la cita es en Miramar, saque un ratito, allí se toma una cervecita, tranquilito, y puede disfrutar de esta película y apoyar el cine puertorriqueño que es tan importante. Ahora seguimos con Ariel. Más videos en SistemaTV.com